¿Usted sabe lo que ocurrió el pasado domingo aquí en la ciudad de Homestead, en el downtown de Homestead? Bueno, pues Carlos Lazo y sus amigos convocaron a través de Twitter y a través de las plataformas la celebración del primero de mayo en el City Hall de Homestead. Ahí vi un audio por Twitter en el que hacía una convocatoria parecida a la del noticiero. Que invocamos a todos los trabajadores, los proletarios a irse a manifestar al downtown de Homestead. Ahí se aparecieron la gente de Exilio Unido ya, Collazo y Collado, creo que no? Collado, Collazo, no sé, perdóname hijo, no lo hago por minimizar tu persona, sino porque no me sé exactamente el nombre. Es Ramiro, Ramiro Collazo, Ramiro Collazo y también algunos expresos políticos y demás y demás fueron para allá a contrarrestar todo eso, todo este descaro y todo. Cuando yo veo esas imágenes, yo solamente me sonrío. No, 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 hola. Tú no vas a poder hacerlo. ¿Quién dice que tú? ¿Quién dice que eso se va a hacer aquí? ¿Quién dice que aquí están los comunistas? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Te lo digo yo. Y las pruebas están en ese tipo de evento, en ese tipo de manifestación, en ese tipo de convocatoria. Creo que América TV lo tiene, lo tiene publicado. Voy a ver si lo encuentran. Collard Ramiro se enfrentó un poco a ellos es la misma gente en vez de hacer ellos en vez de hacer la marcha como estaban haciendo las caravanas de Puentes de Amor bueno pues fueron el último domingo de abril fueron a manifestarse por el primero de mayo y ahí se le presentaron la gente de la contramarcha de los mismos que siempre van a Coral Gables a contrarrestarlo bueno pues fuera hasta el downtown de Homestead y allí también los contrarrestaron mira para acá esto es una provocación esto es una asquerosidad gracias a América TV por permitirnos utilizar su material miren nosotros no cortamos los logos nosotros si damos crédito esto fue lo que ocurrió básicamente una perfecta burla a la capital del exilio cubano pero esto es lo que quieren los comunistas esto es lo que necesitan los comunistas y en esto quieren convertir a Miami Day por suerte todo va a cambiar después de noviembre lo repito todo va a cambiar a partir de enero del 2025 estoy seguro de ello con un nuevo alcalde con un compromiso de limpiar Miami Day de toda la ideología mierdera y miserable que nos quieren meter aquí para que usted vea que hay más enfermeros que trabajan en hospital